El presidente municipal, Luis Gutiérrez Márquez, anunció que hay dos empresas interesadas en instalarse en el Parque Industrial de Guanajuato Capital. Dijo que el parque tiene una capacidad para 44 empresas, pero por el momento hay dos que están en cartera y que pretenden instalarse en Guanajuato. Las dos son empresas proveedoras de armadoras que recientemente se han instalado en el corredor industrial de la entidad. En entrevista con Gutiérrez Márquez confió en que en el transcurso de las próximas semanas lleguen las nuevas empresas a la capital del Estado. Más que invertir, nosotros estuvimos gestionando, o sea, desde la cuestión legal había un problema con el acceso y ahí estuvimos interviniendo con las ambas partes para conciliar. Fue muy importante esa parte legal porque prácticamente los inversionistas no hallaban la puerta a cómo arreglar la parte de una franja donde ellos habían comprado que no podían arreglar. Entonces, primero hicimos la gestión legal con los dos propietarios que estaban en conflicto ahí legal y llegamos y pudimos hacer que llegaran a un acuerdo. Posteriormente tuvimos solo reuniones con la federación en la parte del agua, por ejemplo, con la Comisión Nacional del Agua estuvimos interviniendo, con ese CET estuvimos interviniendo, con comisión. Luis Gutiérrez reconoció que la instalación de empresas no significa que vayan a contratar necesariamente a capitalinos, pero que harán lo posible porque se capaciten para que puedan trabajar en estas nuevas empresas. Incluso mencionó que hace meses una empresa japonesa se interesó en instalarse, pero a falta de terrenos para donar no se concretó. Por supuesto que no está garantizado, pero nosotros haremos la lucha por capacitar a los guanajuatenses, o sea, aquí por supuesto una competencia libre. ¿Qué tenemos que hacer como autoridad? Lograr que se capaciten nuestros guanajuatenses. Y créeme que yo difiero, porque la otra vez vino una empresa japonesa que estuvo a punto de ponerse aquí en Guanajuato, no teníamos terrenos para ofrecerles, era una empresa que iba a generar 500 empleos y estaban escogiendo Guanajuato por la cultura que tienen los ciudadanos guanajuatenses. Carmen Pizano, Zona Franca.